¿Qué son los reflejos innatos? ¿Qué características tienen y cuándo los vamos a encontrar en nuestro organismo? Bueno, pues vamos a ver que los reflejos innatos se van a dar desde que somos recién nacidos hasta que tenemos aproximadamente un año y medio de edad. Varía mucho dependiendo del reflejo al que estamos haciendo referencia. Vamos a ver que tenemos muchísimos reflejos y que van a ser importantes para el desarrollo del bebé, como comento, desde que es recién nacido hasta que ya van pasando los primeros años de edad. Y la mayoría de reflejos que tenemos en esta época neonatal y de lactante van a desaparecer en unos meses, según va evolucionando y madurando el desarrollo del bebé, pero luego tenemos otros que en realidad se van a quedar para toda la vida. Entonces, los reflejos innatos son muy importantes cuando los estamos valorando a nivel del bebé porque nos indican un correcto desarrollo a nivel de sistema nervioso. Y para intentar un poco evaluarlos y ver cómo está ese bebé, pues vamos a ver que tenemos diferentes maneras de evaluarlo según el reflejo que queramos. Siempre será estimulando diferentes partes del cuerpo, pues bien sea las manos para el reflejo de prensión, por ejemplo, o la mejilla o los labios para el reflejo de búsqueda. Todos estos son reflejos que están allí para intentar que el bebé tenga una mayor supervivencia, pues de una manera más fácil, porque como todavía no está desarrollado su sistema nervioso a nivel de cognición, todo lo que sean los centros superiores, pues se vale un poco de todos estos reflejos que facilitan el que se vaya desarrollando y un poco relacionando con el entorno. Vamos a ver que tenemos, como ya he comentado, reflejos que van a salir desde el primer momento, desde que tenemos al recién nacido y otros van a aparecer más tarde y además algunos desaparecen y otros se quedan para toda la vida. Y además también estos los podemos clasificar, todos estos reflejos innatos los podemos clasificar por tipos. Pueden ser posturales, como por ejemplo, el reflejo de la marcha, que sería el reflejo en el que cogemos al bebé y cuando lo apoyamos una superficie parece que como que quiere caminar, aunque todavía no sabe caminar. Reflejos también de protección, como el del moro, que sería si cogemos al bebé y de una manera un poco inesperada o brusca le hacemos un cambio de postura, pues el bebé digamos que se va a asustar, entre comillas, pero realmente lo que pasa es que tiene ese reflejo de sobresalto y lo que va a suceder es que va a intentar ir a abrazar algo. Y luego pues también, por ejemplo, reflejos de alimentación, que serían como el reflejo de búsqueda o de succión, pues por el cual pueden conseguir la lactancia materna con una tetina, con el pecho de la madre, pues tienen ese reflejo de que cuando les ponemos la tetina en la boca son capaces de succionar. Y luego pues también reflejos sociales, como por ejemplo el que ya he comentado antes de la aprensión. Entonces ahora simplemente vemos aquí esta tabla para que te hagas una idea pues de que tenemos, como he comentado, muchos reflejos, que aquí no están todos, pero sí que observamos que la gran mayoría aparecen en el recién nacido, pero otros también van a venir más tarde, pues por ejemplo la han dado a los tres o cuatro meses, entre otros. Y que luego la característica es que van a ir desapareciendo, aquí sí, cada uno un poco pues a un tiempo determinado. Vemos que algunos pues desaparecen cuando el niño tiene de cuatro a seis meses, otros de nueve a diez, va a depender siempre de cada reflejo. Y otros que en cambio pues persisten, que no desaparecen nunca y persisten ahí. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.